Las abuelas de Plaza de Mayo lograron identificar, ubicar al nieto número 130. Ahí está el comunicado, jueves 13 de junio, conferencia de la restitución del nieto 130. Las abuelas anuncian que el nieto está presente en una conferencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con felicidad anunciamos una nueva restitución de identidad y convocamos a los medios de comunicación, periodistas a una rueda de prensa el jueves 13 de junio a las 13 horas para dar a conocer detalles de esta historia. El nieto 130 vive fuera de Capital Federal, a varios kilómetros, pero tiene la voluntad de estar en el anuncio. Es por eso que la conferencia se hará dentro de tres días en la sede de Virrey Ceballos 592. Bueno, agradecen las abuelas, les muestra afecto y felicidad por esta tarea que se ha vuelto colectiva. Comunicado de las abuelas de Plaza de Mayo.